Cuto de la esperanza, nomás el nombre te cambian, Santa Cruz Cuto, Cuto Seco, ese mero capital del jaripeo ranchero. Hay traslomita a un lado de Morelia, donde Naiden te invita, pero tampoco te dicen no venga. Este Cuto Seco, como nos dura, aún aguanta un buen pial, es tan viejo como Capula o la mismita capital. Pueblo sin parroquia, sin danza, sin fiesta a su Virgen. ¡Oh Virgen de la esperanza, en tu día nomás te visten! Desde la plaza hasta donde alcanza la vista, eran tierras de Cirilo Villalón, el primer dueño de Cuto y Español. Así, muy dominante, se servían con la cuchara grande. A luego las arrendó, a Tacicuaro y a Capula, a quien diera más mula, por esas tierras de Cuto, que echaban raíz, pero no daban fruto. Ya dicen algunos documentos que datan de los 1800, que cuando Cuto no tenía ni capilla, ya era aficionado al jaripeo, con el padre José Besanilla, que lo puso en apogeo. En esa lomita, Cuto se encuentra, hecho conchita. Eso es lo que significa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!